Estoy de regreso contigo en este tu espacio, el Tribunal de la TAR, altamente complacidos de recibir a don Nelson Traverso, quien es justamente gerente general de Mater SRL y también nos acompaña el doctor Orlando Núñez, gerente clínico de Mater. Hablamos sobre cómo prevenir y justamente hablamos de esta respuesta de la ciencia a través de este, más allá de un medicamento, un programa de acompañamiento a la mujer para evitar el parto prematuro. Pero podemos hablar nosotros, pero sin lugar a dudas hay voces que van a explicar quizás de una forma más sencilla, más directa, porque hablan desde el corazón basado en su experiencia de haber utilizado en ese proceso de embarazo Mater y vamos a conocer sus resultados. Así que le pedimos al señor director que nos permita escuchar dos importantes testimonios de haber utilizado Mater. Anteriormente mi esposo y yo estuvimos buscando un bebé, la cual no tuvo éxito. Luego de dos años, ahora salí nuevamente embarazada y tuve un poquito de temor por la pérdida anterior y alguien me habló de un tratamiento médico, el cual fue muy efectivo. Tuve mucho temor porque fui la primera en República Dominicana utilizando el tratamiento. El tratamiento duraba hasta las 37 semanas. Yo tenía mis dudas de que no fuera, de que no llegara hacia el final. Bueno, se tomó la decisión de aplicarme el tratamiento, ya que por ser un embarazo gemelar, de trillizos, era un embarazo de alto riesgo y las probabilidades de tener un parto prematuro eran muy altas. Bueno, ahí están los testimonios, mujeres que hablan desde el corazón, luego de haber sido asistidas y acompañadas en el programa Mater. Doctor, hablemos de una manera u otra, por respuesta tal vez de que la mujer, a medida que va desarrollándose, estudia, después de que se gradúa de la universidad, viene el posgrado y luego la maestría, y como que vamos postergando un tanto ya esta decisión de embarazarse. Y se ve el caso que anteriormente una mujer de 34, 35 años ya estaba criando a sus hijos ya grandes y de pronto puede ser que esa mujer de 35 años sea la primera vez que se embaraza. O el caso de una mujer que haya perdido por alguna situación un embarazo previo. O sea, son candidatas seguras para este medicamento. Pero ¿qué acontece cuando es la mujer que decide una fertilización in vitro, que de pronto la vida le premia y tiene dos y tres hijos? ¿El simple hecho de pensar en un embarazo múltiple o gemelar es condición sine qua non para que deba utilizar este acompañamiento? No necesariamente. O sea, los estudios no están hechos para mujeres, para embarazos múltiples, ni mellizos ni trillizos. Pero sí está a criterio del médico de que lo pueda utilizar siempre y cuando él entienda el riesgo-beneficio de tener la seguridad de usar este tipo de tratamiento. Porque aumenta las posibilidades y hay médicos que sí confían en este tipo de tratamiento a pesar de que no tenga el aval científico en ese tipo de pacientes. La condición para aplicar el caproato de hidrosiprogesterona... Ay, que es muy largo, doctor. Mamá, ¿cómo se resume eso? ¿Cómo le digo yo a mi médico? Repítame usted ese nombre. Mata el 17P. Ok, pero vamos a ver. ¿Cómo usted...? Vamos a practicarlo. Claro, claro. ¿Cómo le da el nombre, no, mamá? Caproato de 17 hidroxiprogesterona. En lo que yo me aprendo eso, yo doy a luz, doctor. Claro, claro. ¿Verdad? Lo que concluye este proceso. Sí, eso es así. Seguro ya. Eso es así. Entonces... Sí. No, entonces, o sea, eso se le deja ya a criterio del médico. Aquí nosotros hemos tenido ya embarazos múltiples que han dado buenos resultados utilizando el medicamento. Pero la condición que avale el estudio MACE, como dice, es mujeres ya con embarazo previo que ha sido con parto prematuro. Ya esa es la condición sine qua non para utilizar ese medicamento. Mater 17P. Correcto. La parte económica. Sí. Yo pensaba, de pronto, que quizás una mujer pueda decidir cero fiestas de baby shower y hacer una inversión mejor en esto. ¿Cuáles serían? Obviamente no diremos precios, pero de entrada es un acompañamiento que se da solamente aquí en Santo Domingo, se da en otros puntos del país. ¿Cómo tener acceso? Ok. Para contestarle con propiedad su pregunta, debo completar lo que usted le preguntó al doctor. Y es la razón por la cual, o una de las muchas razones por la cual un médico que trabaja el proceso de in vitro con una paciente y hay embarazos gemerales o de trillizos, se debe a dos atributos que tiene el medicamento. Y esos dos atributos, y me corrige doctor, por favor, ok, que nos han mencionado nuestros ginecobstetras a base de lo que han leído, son de que fortalece la membrana. El medicamento fortalece la membrana, evita, reduce el riesgo de que hay una fisura en la membrana. Y la fisura en la membrana no se nota, no se sabe si está, o sea, es asintomática. Así que un médico que tiene una paciente con un alto valor obstétrico, y la definición de alto valor obstétrico puede ser una mujer que pueda estar en sus 40 años y diga que esta es la única oportunidad que yo puedo tener en mis bebés, pues va a buscar ese médico de proteger ese tratamiento que fue de alto costo para esa mamá. La segunda característica o el atributo que tiene el medicamento es que relaja los músculos del útero. Correcto. Y al relajar los músculos del útero reduce las contracciones. Ya. Una vez comienzan las contracciones, señal de que empieza el trabajo de parto, ¿ves? Así que esos dos atributos hacen de que el médico, utilizando su criterio, o sea, la decisión es exclusivamente del médico. Si el médico no me envía su receta, no me envía su orden médica, yo no le administro ese tratamiento a esa paciente, es que sea el criterio del médico que determinó, que sea aplicable o a sencillos, a gemelares o a trellizos. Qué interesante. O sea, vamos a explicar, de pronto quizás la madre tiene ya conocimiento del producto, tiene que consultarlo al médico, el médico va a probarlo y el médico ponerse en contacto con el programa de MATE 17. Totalmente, porque está, o sea, el paciente siempre va a ser del médico, siempre va a ser de los tetras. Los tetras lo que tiene que conocer que nosotros existimos y que existe este tipo de tratamiento como la mayoría lo conoce. Entonces, es una cuestión de criterio médico y a referirnoslo a nosotros sabiendo que va a dar este tipo de resultados. Entonces, necesariamente tiene que ser a través del médico. Aunque ella consiga un brochure, una información, se ponga en internet, como estamos, entonces ella tiene que ir necesariamente donde su médico. Vamos a ver los números de contacto aquí en Santo Domingo. Y por alguna pregunta que quedó así. Sí, quedó lo de los, quería contestarle la pregunta sobre los costos. ¿Costos y solamente es aquí en el distrito o tenemos, por ejemplo, facilidades en Santiago o en provincia? ¿Cómo es el proceso? Voy a hablar sobre los costos. Definitivamente los costos van a depender si es trillizos, si es gemelar o si es sencillo. No es porque es costo por bebé. No, yo iba a preguntarle, era algo así como un como, si viene con papas o viene agrandado el tema. Se debe a que el estudio de MACE estableció ya las dosis que se van a dar y las dosis pueden ser entre los cinco días a los nueve días. Significa que los pacientes de trillizos la visita es más frecuente. Por lo tanto, son, en vez de verla 21 veces, las puedo ver hasta 30 veces. Así que esa es la razón. El costo para mí, que soy abuelo y tengo una bebé de nueve meses, no tiene precio cuando yo sé que algo funciona. Y las estadísticas establecen que este tratamiento en los Estados Unidos tiene una efectividad de cerca de un 55, 60%. Nosotros hemos mantenido consistentemente en los Estados Unidos y Puerto Rico 77. En estos dos años hemos mantenido 80% en República Dominicana. La razón es que es la única jurisdicción donde mamá está consciente de que no puede perder una inyección. Claro, porque sale de su propio bolsillo. Exactamente. Probablemente es porque en las otras jurisdicciones los paga el Estado y cuando a veces las cosas se regalan no se ve. Y un sabor económico diferente, ¿verdad, doctor? Así que en ese sentido le preguntamos a un médico y porque nosotros tenemos la facilidad de recibir unos incentivos de una fundación, que es una fundación para la prevención del parto prematuro de los Estados Unidos, nosotros podemos subsidiar a aquellos pacientes que son de escasos recursos y que tienen un caso meritorio. ¿Qué es un caso meritorio? Pero mamá no tiene ninguna otra oportunidad, ha tenido cinco pérdidas en la última vez que puede dar a luz. Eso nos interesa. Nos interesa la felicidad de la mujer dominicana. ¿Por qué? Porque esa es la única forma de usted demostrar que existen alternativas a la prematura, a través de los testimonios de nuestros pacientes. Y así es que nos hemos dado a conocer nosotros. Aquí esta es la primera vez que venimos a un programa de televisión y gracias por la invitación. Bueno, que sea la primera de muchos, porque son bendiciones, de verdad que sí, porque quizás, aunque hablamos de la familia, pero yo creo que no puede haber un dolor más grande para un ser humano que ese síndrome de la cuna vacía, o sea, las esperanzas, así como le tejes la ropita, también se tejen sueños e ilusiones y perder ya casi a término, que para ustedes es un producto, ustedes hablan del producto, pero para la madre hablamos de nuestros hijos. Ya no se debe hablar de productos, tenemos que hablar de bebé en la clase médica precisamente Exacto, qué bueno, para humanizar. Para humanizarlo, correctamente. Porque ustedes dicen, no, el producto no, no me va de producto, ese es mi hijo que tengo yo aquí, que he hablado con él, que lo espero, que me imagino con esa carita, o sea, que de verdad es una, es una, es vida lo que ustedes están trabajando. Totalmente. Cuando regresemos, me encantaría, doctor Orlando Núñez, que hablemos de, cuando habla, a qué riesgo se expone un bebé cuando es prematuro. Correcto. Porque hemos hablado, pero cuáles son los riesgos que conlleva un niño que nazca en una etapa de prematuridad. Correcto. Cuando regresemos, esa es la propuesta. Chao. ¡Gracias!